En esta oportunidad, la otra ruta se ha quedado en Lima. Y hemos venido a Puente Piedra, que con su más de 300.000 habitantes, es el décimo distrito más poblado de la capital, a conocer a Liz Pérez y Edi Ramos. Una pareja que ha transformado el asentamiento humano Santa Rosa con una biblioteca y un centro cultural colorido y alegre, donde los niños del barrio han conectado con la lectura gracias al poder de atracción del personaje literario más popular de nuestra lengua, Don Quijote de la Mancha. En el proyecto Quijote para la Vida encontraremos música, arte, bailes y tantos libros como historias que contaron. El Quijote a nosotros nos enseña a soñar, a pensar que otro mundo es posible, que no porque yo vivo en el fondo, en el cerrito con cuatro esteras, en el futuro tengo que seguir de la misma manera. Cuando los niños vienen acá, empiezan a hablar de sueños. Cuando ya salí de las aulas, yo empecé recién a descubrir todo lo que nos da la lectura y me encantó poder descubrir, por ejemplo, en un libro que es Muchas vidas, muchos maestros, cómo mi vida no es solo que tengo que estudiar, que tengo que trabajar y que tengo que formar mi familia, sino que si he venido a este mundo es porque tengo que aprender algo y tengo que lograr una misión. Nuestra misión es atender en este camino a los niños. Aquí los niños vienen por muchos motivos. Tenemos niños que vienen porque de su casa ya no saben qué hacer con ellos. Tenemos niños que viven en una situación de violencia y las mamás vienen y nos dicen, ayúdenlo a mi hijo, no sabe esto, no sabe lo otro. Y cuando vienen aquí, sentimos que lo que lee les ayuda a ser mejores personas. Liz y Edi se inspiraron en el trabajo comunitario realizado por sus padres hace 50 años para construir viviendas en el cerro con la ayuda de todos. Ellos también quisieron unir esfuerzos dentro de la comunidad y que sus hijos, Luis y Cielo, contaran con un espacio público más allá de la escuela donde pudieran compartir experiencias y aprendizajes. El eje central sería el amor por los libros. El niño elige cualquier libro que él desea leer y ese libro lo lleva a su casa. Y allí hablamos con los padres que tengan un espacio de lectura. Entonces ellos son libres de elegir. Algunos niños se llevan un atlas, otros niños se llevan un cuentito, algunos se llevan un diccionario. Y eso es muy importante porque el niño decide. Muchas veces un niño no entiende lo que lee porque su vocabulario no es muy amplio. Entonces siempre ellos están con un lápiz y un papel a capturar las palabras nuevas para ir apropiándonos de estas palabras. Los días sábados, que ya hay más tiempo, los niños vienen, los que se inscribieron a música, vienen al taller de música. Los que prefieren danza, vienen a bailar. Están aprendiendo a bailar marinera. Y los que prefieren gimnasia, hacemos dos horas de gimnasia. Y los niños hacen más ejercicio. Y luego ya terminamos compartiendo una lectura de lo que ellos llevaron a su casa. La Semilla de Quijote para la Vida fue un proyecto llamado La Escuela Más Allá de los Muros, en el que participó Liz junto a otros profesores de la zona y donde descubrieron una realidad que afectaba a todo el barrio. Los niños dormían hasta tarde, acudían a las cabinas de internet y pasaban solo la mayor parte del día. Entonces vieron la urgencia de crear un espacio comunitario donde los niños pudieran leer, aprender y divertirse. Finalmente nosotros queremos personas felices, personas que se sientan realizadas y no le envidia a nadie y cumple su ciclo de vida con lo que más le gusta y haciéndolo bien. Decidir lo que vas a hacer pensando, analizando. Y eso es lo que nos da la lectura, finalmente. En esa bandada de gaviotas había una gaviota diferente. Esa gavieta se llama Juan Salvador. Es muy diferente. Yo soy maestra. Cuando estoy en la escuela, siento que estoy haciendo un trabajo. Cuando estoy acá, siento que también hago un trabajo. Pero esta es mi felicidad. Porque veo a mis hijos aquí. Ay, me emociona un poco. Veo que ellos comparten. Veo que ellos crecen junto a sus amigos. Porque esta es nuestra realidad. Nuestro sueño es que ellos, que son niños ahora, sean los líderes de esta comunidad que se llama Santa Rosa. Si leen, si son formados, pensando en el otro, pensando en ellos, algún día lleguen a ser el secretario del pueblo, el tesorero del pueblo, y la comunidad funcione mejor. El niño, cuando lee, se hace autónomo, se hace autor de sus ideas. Él piensa, él empieza a opinar, él quiere decir, él empieza a inventar. Y eso le abre muchas puertas. Cuando uno sueña, cuando uno sueña, cuando uno sueña, y pone toda su energía, pasan cosas que van dándose, y en el transcurrir del tiempo, lo que imaginábamos, se va haciendo realidad. El proyecto Quijote para la vida también recibe la visita de voluntarios que llegan hasta aquí para contarle a los niños sobre sus orígenes y experiencias de vida en otros lugares del mundo. Estos testimonios, las actividades físicas, y muy en especial los libros, han ampliado el universo de los niños. Ya no solo cuentan con un espacio donde compartir y aprender, sino también donde ejercitar su imaginación y abrir caminos con la misma fuerza soñadora que el Quijote. Si quieres conocer más historias de gente que decidió tomar La Otra Ruta, ingresa a www.laotraruta.pl